Hola, muy buen día, mi nombre es Margarita Isela Carvillo Canseco, actualmente soy la directora para la atención a víctimas de violaciones a derechos humanos en la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. El día de hoy les vamos a hablar de la violencia, es por ello que la Organización Mundial de la Salud define a la violencia como un acto que trasgrede y lesiona a una persona, altera la psique y trae como consecuencia circunstancias que pueden llevar a la muerte. Dentro de los organismos o los ordenamientos jurídicos que hoy en día tenemos prevalece la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia y en su artículo sexto define seis tipos de violencia, por ello hoy hablaremos de la violencia psicológica. La violencia psicológica es como el preámbulo que daña a una persona, como consecuencia trae el aceramiento, la alteración, la baja autoestima y que puede llevar a un suicidio. Es también que la violencia física es algo que trasgrede y que lleva al extremo a una persona a sentirse totalmente vulnerable, dañada y que puede llevar a la muerte. Y no solamente esa circunstancia sino que trae como consecuencia la desintegración de una familia o de muchas circunstancias. La violencia patrimonial que también define y genera circunstancias donde lastima a una persona, toda vez que puede ser el apoderamiento, la destrucción o el derecho a no tener como propiedad algún patrimonio que pueda ser heredado. La violencia económica hoy en día está cobrando una situación muy delicada, toda vez que al condicionar ese apoyo económico lastima todos los derechos que una persona puede tener, como es el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación, el derecho a una vida digna. La violencia feminicida es lo más cruel que podamos tener nosotras las mujeres, toda vez que conlleva lastimosamente esa lesión hacia nosotras por el solo hecho de ser mujeres. Yo las invito a que realmente nos informemos y estemos totalmente informadas a efecto de tener un conocimiento pleno para un goce y ejercicio de nuestros derechos fundamentales y no seamos víctimas de un delito. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.